El FMI rotuló en lo económico al 2017 como un año que termina con una nota positiva, con un Producto Interno Bruto que continúa acelerándose en medio de la fase de expansión cíclica más amplia desde el comienzo de la década. Es por ello que estableció cinco puntos clave a esta nota positiva que han sido la reactivación, ya que el crecimiento se aceleró en aproximadamente tres cuartos de los países, la mayor proporción desde 2010. Y algo aún más importante es que ciertos países que padecieron fuerte desempleo por algún tiempo están participando en el repunte del crecimiento y experimentando un sólido crecimiento del empleo. El repunte del comercio mundial, el cual en el 2017 creció más rápido que el Producto Interno Bruto mundial gracias a la recuperación de la inversión. La estabilización de los precios de las materias prima, debido a la demanda constante, es por eso que los precios de futuros apuntan a una estabilidad general o cierta moderación de los precios de aquí en adelante. Atonía salarial. El aumento de empleo no trajo consigo una mejora de los salarios, que se traduce en una persistente capacidad ociosa en los mercados laborales y débil aumento de la productividad. Las mejores perspectivas mundiales y un mayor apetito de riesgo ha dado un gran impulso a los precios de las acciones, manteniéndose en constante alza. Para el 2018, el FMI recomienda no desaprovechar la buena coyuntura económica que no debe inducir a las autoridades ni a los mercados a dormirse en los laureles. Lo más probable es que este buen momento sea pasajero. Es por eso que para garantizar una recuperación más duradera, las autoridades tienen que aprovechar la oportunidad para introducir reformas.